Muy adelante, se me encargaba en la fría con coraje Y no conquistarme Ya ese alguien, una noche de locura y terminar volvés Le entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente, mi ser Como tú ya lo sabés A ver qué tal si me ha ido con las palmas, venga, vamos a bailar Y los que deseen bailar, ahí está una pista de bien grande Así que vamos a bailar Gózalo, gózalo, a ver Víctor Alguien que llenó mis días y llenó mis noches Con una nueva ilusión Se me olvidó Se me olvidó Así que adiós Y había dispuesto para otro amor A ver, vamos a esas palmitas, venga, arriba, deseen, venga Venga Ojo Cierro Sabor 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 Tú me dejas seguir, y no pensas seguir, y ahora no van a servir, sola sin mí, y ahora hay alguien que buscamos los cariños en solo, pero es mi bonito Noel. ¡Gracias! Soda sin mí. Ya me voy sin ti. Soda sin mí. Soda sin mí. Bravo. Sartre, Sartre. ¡Qué voz de ese tipo, qué voz!